Vamos allá, de una vez tenemos que ir a este punto Seguro ya se enteraron del robo en la casa de Sebastian Rossman Lo que quizá no sepan, pero mis fuentes lo confirman Es que los criminales portaban máscara Rostros horribles y demoníacos Un ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados Desde que Spiderman llegó a la escena Perfecto, llegamos al otro punto ¿Y quién es esta? Quiero encender la llama Y él necesita... No me digas que está buscando lugares para robar Me prometió que renunciaría a esa vida ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo Tengo que seguir buscando ¿Qué será? Tiene un zoom increíble Tiene que haber alguna pista No veo nada Muy bien, vamos a barrer esto aquí Vamos aquí abajo Nada aquí tampoco Nada ¿Por aquí? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Ya la vi? ¡Wow! ¡Sí! Muy bien Uno de sus gatos Los usa junto con extensores de rango Para captar las señales RFID cercanas Le diré a Yuri que lo recoja Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera Debe haber una razón para su desesperación Mejor presto atención Perfecto Ahora tengo que ir A ver Tengo un traje nuevo Vamos a ver Traje nuevo chicos Vamos a ver Y ganamos un trofeo también Pero... ¿Cuál traje? No veo Bueno, vamos a seguir con qué estamos entonces No nos vamos a ver Aún tienes el traje y equipo de BlackCat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí Claro Muy bien Muy bien Ahí está Tengo experiencia Hola mate Ya es tarde, ¿todo bien? Aquí está el objetivo Perfecto Muy bien No, claro Lo siento, lo olvidé Hoy fue un día duro Perdimos los foros del laboratorio En los objetivos principales Dale Vale Y también me echaron de mi departamento ¿Qué? ¿Tienes donde dormir hoy? En realidad, no Lamento preguntar Pero... ¿Hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto Usa el sofá de mi oficina Gracias, May Cuidado Perfecto Llegamos al punto Oh, el traje está aquí Muy bien A ver, a ver A ver, a ver No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk Tengo que empezar a cuidarme más Mi venta oiga arriba Escalera está por aquí, yo creo No hace la salida A ver Oh, ya Mira la escalera acá Oye, muchacho ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué haces aquí tan tarde? Bueno, por aquí Muy bien El sofá de May es cómodo Me pican de lo pequeño Vaya, si soy un tonto Muy bien A descansar Estamos pasando la noche Estamos pasando la noche ahora Vamos a ver qué nos trae el día siguiente Y ya está aquí ¡No! Par de 100 dólares No puedo aceptarlo ¿Puede si lo harás? Te pagaré Pronto La próxima vez Pide ayuda Oh, te pareces mucho a Ben Aprende a tragarte el orgullo de los Parker Y acepta que eres humano Como los demás Martin Lamento interrumpir Solo quería avisarte que saldré de la ciudad Te quedarás a cargo Cuenta conmigo ¿Por cuánto te irás? No lo sé ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo ¿Qué pasará? Cuida este lugar, por favor Representa lo mejor de mí ¿Qué fue eso? Bueno Será mejor que empiece Ojalá el señor Lee esté bien ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? ¡Claro! ¡Robbie debe estar muy feliz! Sí, digamos que se hizo viral Y escucha, el alcalde Osborn anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde Wow Espera, ¿no es el mitin de campaña de Osborn después de... Ah, hmm, ya entiendo Sí, también yo Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia Estaré en el evento ¿Quieres venir? Sí, por supuesto, nos vemos ahí Ah, aquí está Sí, me estaba adelantando, estaba buscando la salida Ahora, entonces, vamos a ir al próximo objetivo Muy bien, vamos al próximo objetivo Está cargando, las cargas pasan muy rápido, la verdad Esto está muy bien realizado Perfectamente, entonces... Ay, es tan humillante aceptar dinero de May Tengo que ir a la ciudad e intentar devolverle el favor ¿Cuál es el otro objetivo, entonces? Misión secundaria Muy bien Hay que hacer la parte de esta misión ¿Qué es esto? Aquí tienes ¡Howard! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo está Pidgey? Un poco deprimida hoy Extraña a sus primas Fue un torbellino para nosotros Los propietarios lo volvieron un edificio comercial Tuvimos que trasladarnos a Fist para orientarnos Lo siento mucho, los caseros de Nueva York pueden ser despiadados Cuando me echaron de mi casa Soltaron a todas mis aves Pidgey fue la única que me encontró Las he buscado por todas partes Pero con mi pierna mala y lo demás ¿Sabes qué? Tengo mis métodos ¿Qué tal si los busco? Sí, muy bien Sí, muy bien Entonces... Atrapa palomas para Howard por toda la ciudad Presiona, muy bien ¡Wow! ¡Qué misión secundaria esta! Voy a atrapar esta, entonces ¿Harías eso? Oh, gracias Si tienes suerte Solo avísame Perfecto Vamos por esta de nueve Muy bien Vamos a tratar de... Esta misión secundaria parece que es obligatorio No, no, ya ¡Hola Jeff! ¡Felicidades por la ceremonia de hoy! Muy bien, ya tengo la principal Vámonos Un camión lleno de vemos Me asusta menos que hablar en público Pero llamo por otra cosa ¿Cómo estás? Los demons se están moviendo En la construcción de Fisk en el centro Mi esposa me matará Si nos llevo a la ceremonia de policías y ladrones Pero... Pensé que tal vez mi amigable compañero Se quedó para la otra... Para la otra vuelta Voy a hacer la misión principal Muy bien Ah, por cierto Un consejo para hablar en público Imagina que todo solo traen puesta la ropa interior No, Osborn no ¿Sabes qué? Olvídalo Está buena esa Perfecto Ok, este es el otro objetivo Vamos allá Excelente ¿Qué tenemos? Contrabando Envío consolidado Oigo tiros Muy bien Un poco de acción Jeff, estoy aquí Ese traje está bestial Búsquenlos, el jefe los quiere muertos Parece que los demons se mueven en el territorio de Fisk ¿Te encargas tú? Yo me encargo Muy bien Muy bien A dormir Muy bien Esto tengo que matarlo de manera sigilosa Pero espérate Ok ¿Qué tengo aquí? Bien, bien ¡No! ¡Rayos! ¡No! 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 Cuidado dejé atrapado ahí. ¡Guau! ¡Qué chulo tuvo eso! Perfecto. Tengo que ir aquí. Tienen lo que querían. No necesitan matarnos. ¿Los ha enmascarado otra vez? Hoy no. Quiero probar el arma de ahorita. Esta. Excelente. Mío. Y al otro. Perfecto. ¡Vamos! Mirate también. Muerto. Quema. ¡Guau! Nadie más. Perfecto. ¡Oh, oh! Linda ropa. Te adelgaza. Deja adentrometerte. Espera, los demons. ¿Quién es su líder? Este país no me hagan una cuna. Cuénteme vos a mis hombres y quizás lo sepas. Salvar chicos malos de otros chicos malos. No es lo que planeaba para este día. ¡Alejate, por favor! ¡Alejate! ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¡Toma! Bueno, ya capté su atención. Puede que esté. Puede que esté. ¡Avancen los disaigos! ¡No iré a ningún lado! Muy bien. ¡Mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Avancen los disaigos! 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 ¡Muy bien! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Muy bien! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Mío también! ¡Muy bien! ¡Mío también! ¡Muy bien! 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 ¡Llámelo! ¡Muerto! ¿Qué más? ¡Arriba! ¡Arriba tengo más! ¡Debo hallar sobrevivientes ya! ¡Arriba tengo más! ¡Ahí están nosotros! ¡Aquí están! ¡Ok! ¡Toma! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ah ya! ¡Me entendí! ¡Mío! ¡Muerto! ¡Muerto también! ¡Vamos con el otro! ¡Wow! ¿Quién llegó aquí? ¡Otra vez! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cabó, ma! Cuidado Muerto Muy bien Toma Caigo ¿Dónde está? Muy bien Tiene gran dolor Lo maté Muy bien Toma lo que te mandaron ¿Estás bien? Bien Bien, gracias Perfecto ¿Dónde está el otro? Perfecto Esta fue la parte Diez Así concluye la parte diez A ver Si Parece que esta es la parte diez ¿Crees que Fisk no se encontrará? Puedes darte por muerto No tiene a dónde huir Fisk no se acabará ¡Los asesinará! Wow ¿Qué más está por aquí? Fisk Tus hombres están a salvo Ahora ¿Quién dirige a los demons? Quizás esté ahí O quizás no Revise el techo Muy bien Extrañaba las charlas crípticas de Fisk Perfecto Vamos a ver Lo mató Hola de nuevo Hola de nuevo Nueva York No Y esa grúa se cae No, 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 no Vamos a matar palo Vamos No puede ser No No Oh my god Que desastre Que desastre No No Vamos Vamos Wow Acaba de pasar Sí Recibí reportes de un helicóptero con una bola de demolición Sí Las cosas ¿Qué? Misión fallida ¿Pero qué pasó? ¿Qué debía hacer? Acaba de pasar Sí Sí, ya lo vi Ya Oh, rayos Tengo que seguirlo ¿Entonces de un helicóptero con una bola de demolición? Sí Las cosas con los demons se complicaron Espera Yuri Yo me cargo Por favor Deja que me cargue Muy bien Vamos a alcanzarlo Wow Vamos, vamos Cielos Cielos Poetes Vamos, vamos 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 Lo sé Lo sé ¿Podría ser un héroe más rápido? Estoy en eso Yuri Te avisaré al terminar No, me acuerdo No, me acuerdo Muy bien Estoy enro Bye Super ¿Túas ? ¿Túas bien Es mi oportunidad Muy bien Mijo, excelente Vamos allá Wow Wow Espero vivir para arrepentirme Perfecto Y ahora Me temo que debo pedirle que aterrice el helicóptero, señor ¿Ese es tu plan, maestro? ¿Reemplazar a Fisk? ¿Es que es solo el principio? Revolte Tengo que inhabilitar el motor del helicóptero Arriba Muy bien Cuidado Perfecto Un motor menos Ahora el segundo Perfecto Listo Listo Vamos para abajo Necesito un plan Y lo necesito rápido No Lo fallé Wow Vamos a ir de nuevo Voy de nuevo Ojalá no me dejen ahí mismo Vamos allá Necesito un plan Y lo necesito rápido Listo Mío Supongo que este es el plan Vamos Peter Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes También Wow ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Dice que mueva el L Que mueva el L Pero ¿Dónde debo de moverlo? Vamos a ver Necesito un plan Y lo necesito rápido Listo No menos Supongo que este es el plan Vamos Peter Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Excelente Wow Wow Ustedes vienen como está volando el helicóptero Se burlaron ahí Por no lo arruines Wow Muy bien Estas máscaras son increíbles ¿De dónde son? ¡Genial! Gracias ¿Tienen sitio web? ¡No! ¡Ups! Hola Yuri Atrapé a los malos Pero ¿Pero qué? Te hará falta una escalera Oye Miles Wow Oye bro Ay no Es tarde ¿Vienes? Ah no Voy a la ceremonia de papá Al ayuntamiento Ah claro Felicítalo por mí Muy bien Listo señores Así es MJ ¿Ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando ¿Dónde estás? Estoy trabajando Llegaré pronto Perfecto 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 Vamos para allá Vamos por la visión principal Otro mensaje del doc Otro mensaje del doc No quiero atraer mala suerte Pero lo que estoy haciendo Quizás vuelva a poner el proyecto en marcha Pero puede que también lo expanda De una forma que no anticipábamos Wow Está lejos este punto Incluso que Norma Nos contara la financiación Espero que esto funcione No hay viaje rápido A ver Permítame Aquí está Vamos a ver si hay viaje rápido No hay viaje rápido No hay viaje rápido No lo veo Tengo habilidades Traje Traje nuevo Pero no lo puedo tener Una habilidad Tengo un punto disponible Esta me interesa Muy bien Misión activa El primer par de distritos financieros Muy bien Perfecto El trabajo del doc es importante Hay que concluirlo Mi culpa Perfecto Ya Espérense chicos Déjenme ver algo Ok Tengo todas las marcas desbloqueadas Colecciones Misiones Ok La activa dice El premio es para distrito financiero Está en el nivel 11 No hay un detalle Déjame ver Perfecto Perfecto Muy bien Movimientos Ok Ciclo de rotación Mantén Y presiona Tres veces Bien Y este Seguimos Perfecto Seguimos Seguimos Muy bien Es una paloma Vamos No, no Voy a la misión Voy a la misión principal Vamos a mover el bien Nada como poner mis habilidades en uso Se escapó Perfecto Llegamos al siguiente objetivo Muy bien Esa es la entrada al escenario Estaremos justo enfrente Parece que hay Muchísima gente Muy bien Vamos allá Estarás bien, cariño La última vez que di un discurso Fue en la secundaria La señorita Steinberg me reprobó Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora Oye Tú puedes, papá Vamos Salvaste a Spider-Man Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe Superhéroe O Quizás solo soy alguien que no se da por vencido Muy bien Ven, cariño Todo saldrá bien Sean bienvenidos Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas Sí ¿Terminó? ¿Terminó? Digo Aún faltan algunos detalles Pero ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado Se fue de la escena Algo no pinta bien ahí No sé por qué Bueno Tal vez podamos tomar un café luego Y resolverlo Sí Muchas gracias, Stein No podría decirlo mejor, pero lo intentaré Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar Podría ir a tu departamento y cocinar O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales Daré duro Exactos Llenos de valentía Que van más allá de su deber Es un privilegio entregar Al oficial Jefferson Davis La medalla de honor del departamento Una llamada, señor No es el mejor momento, Jim Es urgente, señor Bien Felicidades, señor Algo está pasando Gracias Alcalde Quiero agradecer a mi familia Está nervioso, sí Mi esposa, Ryo Y mi hijo Miles Sin su apoyo, yo No podría hacer mi labor ¿Sí? He trabajado muchos años para esto ¿Quién eres? En los próximos días Tu compañía Tu ciudad Y todo lo que te importa Quedará destruido Muchos te rogarán que les ayudes Pero no podrás salvarlos Mira, idiota Recibo estas amenazas diario ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir ¿Y esa amenaza? ¿Qué pasó? Oh oh También Una conspiración No ¡Guau! 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 ¡Oh my God! ¿Qué pasó aquí? ¡Guau! 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 ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡No! Vamos ¡Peter! Guau, pero qué atentado hubo aquí Estaban todos A ver qué pasa aquí Gracias a Dios ¿Me escuchas, bebé? Me escuchas Si me escuchas, se pide mi mano Quédate aquí Iré a buscar a tu padre Peter, Peter, arriba Vamos, dime algo, por favor Peter está herido ¡Mamá! 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 Perfecto Muy bien, debió de quedar tranquilo el chico, ¿no? Pero está buscando a su papá Oh, no Rayos Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, rayos Hay algo con palanca Hay algo con palanca con esto, vamos, vamos arriba ¿Estás bien? Bien hecho, hijo ¿Estás bien? Sí, 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 estás, estás bien Estoy bien, mamá, estoy bien ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien Estaré bien, yo estaré bien Bien, escucha, debo, debo encontrar a papá, ¿está bien? No Miles, no Miles, no Papá está ahí, lo encontraré Miles Muy bien, tengo que subir por acá Papá está vivo Lo sé Estaba aquí ¿Qué demonios? Oh, oh ¿Qué pasa? ¡No! Wow, están matando a todos Bien, Dutan, acuérdate por aquí No ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso, Dios mío! ¡Vamos a chico, vamos a chico! ¡Sale, Dutan! ¡No! ¡No! ¿Tengo alguna cuestión aquí? No, eso? ¡No, tengo una cuestión aquí! ¡Le veиниotics a la CCC, ¿no? ¿A quiénある lugar? Muy bien. ¿Dónde debo ir ahora? Por este lado, ¿no? Debo hallar la forma de rodearnos. No puede cruzar aún. De acuerdo. Ahora sí. Muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. Por este lado. Perfecto. No puedo pelear con ellos porque yo no soy el Spider-Man. ¡Wow! Perfecto. ¡Qué juegazo, brother! Muy bien. Mantente aquí. Agachadito. Papá estaba justo aquí. Debo ayudarlo. ¡Wow! ¿Y cómo llegó a esta ahí? Sí, esta está lleno de guardias. Muy bien. Cuidado. Cuidado. Tengo papá. Ajá. Excelente. Llegamos. ¡No! ¡No! ¡Tanto! ¡No! ¡No va a freír! ¡Tenemos irnos! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Pero mira quién es el malo! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Cuando Spiderman se dé cuenta de eso! ¡El señor Lee! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¿Murió? ¡Papá, no! ¡Oh, rayos! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No puede ser! Se dañó el juego si muere. ¡Oh, Dios mío! ¡Murió! O vamos a ver qué pasó, porque... ...no se vio bien ahí, pero parece que está muerto. Una semana después, a ver qué sucede. ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Qué triste falleció! Fue que hubo una explosión muy cerca de él. No, puede ser. ¡Wow! Aquí no dejaron ningún detalle, señores. ¡Qué jugabilidad! ¡Qué buenos escenarios! ¡Qué modo! Que la verdad que hicieron un excelente trabajo los desarrolladores de este juego. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero... solo quería decirte... Sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? O... ¿El tiempo cura todo? O tranquilo. Es parte del plan divino. Lo siento. Solo quería ayudar. No sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. Bueno, creo que llegamos ya a la parte final de esta parte, de esta misión. Y ganamos un trofeo. Los daemon emergen. ¿Sí? Excelente. Premio completado. Y concluimos esta misión. Lo siento, Jeff. Ahora vamos con el nivel 12. Ya estoy ocupada. ¿Qué pasa? Ya empezaste a investigar a Martin Lee. Vamos a dejar esta parte aquí. No, puedo empezar una cajería por una corazonada de Spider-Man. A ver. Pero te lo juro, él es el sujeto. Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Bien, vamos a dejarlo aquí, en esta parte. Y vamos entonces con la siguiente misión. Así es, espero que le haya gustado. Volvemos con un nuevo gameplay en la próxima. Bye, bye. ¿Qué es de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree.